Es una mujer bonita, la que anduve pretendiendo La seguí por ocho veces y apenas me está queriendo La barra de mi amor, no me harás sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero y por ti yo ando penando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Así mi vinita, yo te lo juro que te amo tanto Te adoro, te extraño Te adoro, te extraño Bajando pasó la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mi no me falta nada, pa mi la vida es un sueño Yo ando cuando yo quiero, no viento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevar de nada Hay que darle gusto a gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Ya muerto, voy a llevar de nada Ya muerto, voy a llevarme Y que se escuche el día encerrado de aquí en baracuero A ver como parco, que nos vamos a llevar